Música La verdad te preguntaba de dónde había venido Yo no sé muy bien, pero para mí vino de otro lado Sí, yo a mi viejo, a mi viejo le decía No, es de otro planeta y no me creía Vos lo viste jugar en un extraterrestre Arranca Lionel Messi por el centro de la cancha Pon las 10 en la espalda, no lo puede parar Otro rival en el camino y se acerca al área Se mete Messi, controla, le da la pelota Aparece de otro planeta, lleva velocidad Viene el gol, viene el gol, viene el gol ¡Gol!